Esa es la vida acá, raza, está en Estados Unidos, de que ahorita está lloviendo, los que andan por fuera ya perdieron el día, están descansando a fuerza y a veces se avientan una semana porque toda la semana está lloviendo, raza. No creas la raza que miren mis videos que están allá en México, donde sea, que aquí se hacen las ferias sentados. No, qué chingados. No, qué bueno fuera, raza, ¿eh? Bueno fuera, raza, si no, oye. Lo malo es que tengo, lo que yo pienso, yo pienso que los que están, ¿cómo te les diré? Legalmente, que tienen un trabajo más estable, eso sí te lo creo que sí anden jalando. Pero así uno como uno que, que jalan la construcción, que jalas afuera y que aquí y allá y está lloviendo, ahí es donde ya, ya se acaba, ¿cómo se dice? Pues se te acaba el show de andar jalando. Y pues ni modo, raza, es lo que queremos, norte, que andamos buscándole, pedaceando, pero no hay pedo. Bueno, raza, vamos a darle porque ahorita voy a pedir para el trabajo, he terminado el trabajo de ayer, el primero dios y a ver qué sale para la otra semana. Parece, parece que mañana voy a tener un gabinete que tengo que, que esprayar, bueno, lijar primero, no sé cómo está el gabinete. Lijarlo, esprayarlo, todo, esprayarlo, esprayarlo de primer y luego de finish. ¡Vamos a una ratita!